La banca de Veracruz todavía no podrá ser utilizada por Juvenal Olmos y será Hugo Chávez quien siga al frente de los escualos este miércoles ante los Tigres. La razón es porque el estratega andino todavía no concluye sus trámites migratorios y salió del país para poder concluirlos específicamente a Guatemala, mientras que Chávez viajó con el primer equipo a Monterrey. Chávez, quedó al frente de la escuadra veracruzana tras la repentina y polémica salida de Guillermo Vázquez del equipo, dirigió el encuentro ante Chivas donde los jarochos cayeron 2-0. En caso de concretar el papeleo, Olmos podría debutar en la banca Jarocha el próximo sábado cuando reciban a los solos. Más noticias en MSN 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 Gracias.